Música Era la primera vez que que podía vivir esto y la verdad que que podía vivirlo muy de cerca fue algo muy bonito hasta incluso me he tenido que tapar los oídos porque me dolía un campo muy difícil pero pero con mucha ilusión de saber que si hacemos las cosas bien podemos sacar un buen resultado, que el Barça no es invencible y que le podemos hacer daño Música 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 Música